Hay historias que merecen ser contadas de una y mil maneras Esta es una de esas historias 3H Elemental Music Esto es Entre Dios y Yo Así empiezan los días de amarga soledad Eduardo lo despierta solo la necesidad Pues un hijo y su mujer necesitan de comer Él no tiene de donde pero debe responder Su hijo está enfermo y tiene deudas que pagar Luz, agua y energía, el plazo se va a acabar Él sale desanimado para la calle Porque es probable que ningún trabajo hay Desesperanzado, él grita con desespero No existieran los pobres si no existiera el dinero Mira al cielo y dice Dios porque a mí No sabe que Dios obra como Él quiere y siempre será así Está al borde de la depresión Siente que está en una olla pero depresión Habla con un pana y surge una idea fatal Regresar a su antigua vida criminal Hay personas que, pensamientos que, decisiones que Pueden llevarte hasta la muerte Sentimientos que, situaciones que, momentos en que Solo alguien puede socorrerte Cuando tu alma sienta desmayar Y despierto sueños con morirte Si es ante Dios, tranquilo, puedes remirte Porque solo en Él puedes descansar Cuando tu alma sienta desmayar Y despierto sueños con morirte Si es ante Dios, tranquilo, puedes remirte Porque solo en Él puedes descansar No tengo opción para cumplir mis objetivos Porque en esta vida para vivir hay que ser vivo Agresivo y aunque con poco me conformo Pienso en mi familia y, ah, me transformo Haré mi última vuelta y como siempre saldrá clean Para llevarle al niño sus pañales y su leche cream No sé si sea descaro pero siempre pido a Dios Que si alguien tiene que morir, que no sea yo Llegó el momento y aunque estoy sudando frío Siento escalofrío, Dios mío, no me arrepiento Pero un guarda lo sorprende, lo enfrenta cara a cara Y en medio de los nervios porque un arma se dispara Oh, no, impacta el disparo y Eduardo suelta el arma Oh, no, él no quería, pero mató al guarda Cuando tu alma sienta desmayar Y despierto sueños con morirte Si es ante Dios, tranquilo, puedes remirte Porque solo en él, puedes descansar Cuando tu alma sienta desmayar Y despierto sueños con morirte Si es ante Dios, tranquilo, puedes remirte Porque solo en él, puedes descansar No sabía en dónde terminaría En el mejor de los casos, acabaría en prisión Lastimosamente, perdón no tendría En cambio, en una celda, esperaría su ejecución La cita con la muerte fue arriba de una colina El cielo oscurecía como si fuese una cortina Podrías ver tres cruces, pues esa era la ley Colgado dos ladrones y uno que decía ser rey Una multitud gritando, tres hombres heridos Uno que está maldiciendo y Eduardo arrepentido Resultado del pago de sus acciones Y en medio de ellos el ladrón de corazones ¿Qué? No, el dueño de los corazones Rey de reyes y señor de señores El alfa, la omega, el príncipe y el fin El dueño de tu historia, Jesus Christ the King Hay personas que, pensamientos que, decisiones que Pueden llevarte hasta la muerte Sentimientos que, situaciones que, momentos en que Solo alguien puede socorrerte En aquella cruz, no había un ladrón bueno y uno malo Habían dos hombres malos, junto a un Dios bueno y justo Como ellos, tú y yo recibimos la misma oportunidad De parte del mismo Dios No importa cual sea tu historia Lo importante es que en esa historia Cristo sea el protagonista ¡Suscríbete al canal!